Emocionado, porque ya no es que funcionaste difícil y hasta pronto fue ser campeón. Pero en el momento, ¿cómo ven? Pues, Matosí, Chere Dios. En primer lugar, en Caslín, en salud, que se apetece también. Y acá lo mismo, en Caslín, a diario, por vivir. Entonces, acá también, ahora, Matosí, Chere Dios. Entonces, acá lo mismo, Chere señor alcalde municipal, Marroquio Kankash. Entonces, tal vez, Cochacá, Junca, Jusquita, Chime, Ketamanta. Pero Matosí, Chere oportunidad que, rejá, coj, que encamé. Y, por lo mismo, el apoyo que rejá, coj. Que ya, rejá, yo sé que Ketamá muy bien, que Jambé, rejá, ayer, van a apoyar a tantos deportistas. No solo en fútbol, sino que, por lo mismo, en ciclismo. Entonces, Ketamá, muy bien, que siempre van a apoyar a deportistas. Entonces, Ketamá, y Matosí, Chere, presencia. Lo mismo como el Tachalal de Aurelio. Entonces, Ketamá, yo creo que, ya yo, tres años, sacamos el mismo resultado. Somos campeones por tres años. Entonces, agradecerle a Dios. No creo, por tres años, que no se creeré, más fácil, con el campeonato, hasta con primer lugar. Se creeré con sacrificios, con momentos de penas en la gaya, por diferencia de puntos, ya lo mismo, por diferencia de goles, con el Tachalal de Japón, pero, pero, yo creo que no me haces, que me haces aficionados, que es Ketamá, 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 que es segundo, tercer y cuarto lugar. Rejón, lucha, no es tan fácil, rejón, sacrificio, ¿no? Porque con momentos ya está poniendo, cuando se está poniendo, con momentos ya está poniendo, con Chabek, pero, sí, no es más que la poniendo, sino que los que están, con buena mentalidad. No sé que con momentos ya está poniendo, ya está poniendo, ya está poniendo, ya está poniendo, ya está poniendo árbitros, pero, realmente son momentos, porque está Ketamá, para campo, es difícil de entender. Difícil de entender, porque me ha ganado, a Jolón, entonces, bien, nada más, son que voy a ir a ver, y el señor alcalde municipal, que traje pocas cosas en Ketamá, pero son valiosos que están ya, entonces, con que voy a ir a la refacción, que está a solicitar, me voy a ir a la voluntad, yo sé que va a haber, más que yo en Ketamá, sino que en Ketamá, en Ketamá, pero, para solicitar, para esta refacción, yo creo que, yo creo que, lo voy a ir a apoyar. Entonces, Jareel Matoschich, el señor alcalde municipal, y, esperemos que, ojalá que, afición, ojalá que, siempre y cuando, lo voy a ir a apoyar. Jareel Matoschich, y Matoschich, y Matoschich.